esperen que el que se coma primero todo el pepito el infiltrado ay no, que perdimos el pepito con chile toma uno de los míos chile te quitó uno chile te quitó uno chile te ayudame con uno más no, no, no dale uno, dos, tres comen el pepito coman, coman vamos, vamos, vamos con todo la esposa es pepito ay, man, que era tremendo ahora vamos a morir mira, mira, mira las comas pepinas en vivo le pucale la llorra le pucale la llorra le pucale la llorra le pucale, le pucale ataca, matraca ¿qué onda, ratita? le pucale, disfruta después de que era con chiquito ardiendo atórenle, atórenle que el premio está bueno dice no, no, ella tenía menos ajá, y él no, iguales, iguales el esposo mamá, ve que es la mejor para comer pepino sonia uy, julule, sonia raspen, raspen, raspen mira, ya lo acabó fondo, fondo, fondo diablo, señorita la primera vieja ah, no, el primer vato el primer batón un segundo ahí está el ganador el comer pepino tenía uno menos oh, tenía uno menos es cierto ahí está eso fue tan malo Gali, por la culpa de Elvin, estás perdiendo. Sí. Ya que terminaron, ya, ya. No, terminé, lo terminé. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Elvin, mira vos este. Allá sale el pepino, mira. Él come pepino. Se lo comió todo. Se lo comió todo. Vaya Kelly, ¿quién ganó? ¿Quién ganó, Selvin? Espera, espera. Porque no... Yo no lo sé.